Hola amigos, aquí estoy con Frank, mi amigo Frank, aventurero y también estoy con Pastor Ineo y vamos para un festival que le llaman la manzana como la manzana revuelta algo así verdad por decir Apple Scrapple en Bridgeville bueno ya ustedes van a ver de qué se trata gracias por seguirnos vamos a ver si nos quedamos aquí en este estacionamiento we are trying to find a spot to the park we don't know if we have to pay yet there are some numbers on the bottom hay unos números aquí que no sabemos si hay que pagar por el estacionamiento so this is the festival este es aquí el festival el lugar del festival estamos en por una de las entradas we are one of the entrance so this is like the main point here mechanical games over there and then you go up and down you go up and down and you just just find whatever you wanna you are interested in ok here is where you are going to do a show and you are doing some presentations here in front and then you decide what you want to see Scrapple sandwiches so that's the name of the Scrapple people like this many people don't like that because it's a lot of grease but it's very common around here for people that like that the Scrapple they are cooking mine there Frank Frank how do you taste it is this soft hard it's it's soft but the outside is very crunchy so that makes it really good and i put a little bit of hot salt okay okay well i'm gonna try mine in a minute here i have mine let's see what it is let's see what it is oh 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 un poco de pollo, y vamos a probar es muy caliente, es muy caliente caliente, caliente es bueno y eso es el apple el apple es inside el 2017 es también aquí con nosotros vamos a ver qué es esto sorry chicos, estoy holding the phone esto es nuestro 2018 winner, Rubio Ramirez vamos a ver tu reacción vamos a ver esto vamos a ver con nosotros el 2019 winner fue Hope Lord y you were reigning Little Miss Apple Scrapple 2021 make apple inside and apparently she's not feeling well I want to thank our judges we also have Kathy is also retired from teaching in the Sefer School District during her 30 years of teaching how about a round of applause for that with a pumpkin patch with a pumpkin patch y ahora vamos a disfrutar un café en este lugar que se conoce como Royal Farm es un lugar muy ocupado, un lugar muy ocupado vainilla con caramelo, caramel, vanilla voy de vuelta, mis amigos se fueron, les dije que se fueran adelante bueno, estoy en mi camino a casa, mi amigo ya me dejó, les dije que iba a tomar mi tiempo les dije que yo me iba a tomar mi tiempo, estoy disfrutando un cafecito gracias por el soporte que nos dio a las misiones gracias por el soporte que nos da para las misiones, para ayudar a las personas en muchas necesidades gracias por ese corazón que tienes, y nos apoyando para traer esperanza a esas personas en gran necesidad Dios bendiga, Dios bendiga nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.